Mi casa, mi casa huele a panqué por alguna extraña razón No sé por qué Me bañé, me cambié, me tengo que poner unos chori abajo de esto porque es como un chori muy transparentoso Estoy hoping on God que cuando yo termine de arreglar esta ropa Esa es la única forma en que yo me motivo para arreglar la ropa Ok, cuando termine de arreglar esta ropa, abajo va a estar el pantalón que tengo que encontrar Es como una licrita blanca Para ponerme abajo Aunque hay gente aquí que no le importa y sale como quiera Pero a mí me importa, tú sabes, yo no quiero No me quiero sentir tan entregueta, tú te entiendes Si yo tuviera las palabras, yo qué Pero bueno Eh Concha, le tengo 10 horas tratando de enderecer esta blusa Que hay como 2 layers Oh my God Tuve que estar ahí así con chiquito Y, a ver Eh, ¿qué es lo que yo iba a decir aquí? Ah, que como les dije, mi amiga Laricel Is all not available As we all knew That she wouldn't be available Today She's available tomorrow But guess what I have an event tomorrow I cannot I cannot go Les dije, nuestros calendarios están hechos como que para que no nos juntemos A ese contenido Pero Mi amigo Iván Dijo que sí Que va a ir conmigo So, yo quiero ir para las sunset hours Que es a las 8 de la noche Eso me quilla De que dura tanto Eh, 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 eh Pero es mejor eso Que uno está Ah, el guerrero Que se va la luz a las 4 Ya es de noche a las 4 de la tarde Y es como que conozco Eh, eh Eh No, 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 no No, 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 no So, nada Iba a ir de que para Para un parque Pero Tu sabes Pero cuando como que otro parque Como Ah, una diferente Que así Ok Encontré Uno Un Encontré la parada del ferry De este lado Y Como que es chulísimo Porque tú puedes Pagar Lo mismo que tú pagas Por un Por coger el autobús Como que el bus Eh Como 2 dólares O yo creo que 4 dólares Tal vez cuesta El ferry Tal vez un trivacano Yo creo que no Yo creo que lo vivo Confirmamos ahorita Y dije Ey, vamos a coger el ferry En sunset Y me dijo Nada Para allá vamos Yo lo he cogido Lo he tomado Antes Lo tomé En Cuando hacía frío Eso no fue tan chévere Eh Pero se veía bonito Todo Fue Fue un cool date Que tuve con mi padrino So La verdad no lo voy a tener Con mi amigo Parece que yo no me he untado El cloro suficiente Estas Estas blusas blancas Para quitarle Los stains De la axila Y tengo que lavar otra vez Estoy pensando Si me seco el cabello Lo dejo secar natural Tal vez lo deje secar natural Porque Adivinen si no encuentro el pantalón Yo Bueno Negro Pero yo me lo quería poner blanco Tú sabes Porque el vestidito es blanco Pero creo que me va a tocar ponérmelo negro 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 No 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 De ponerlas Estas son Estas no es dos Estas son Taos reusables Para la cara Para remover ese maquillaje Para remover el producto Me encantan Yo las uso Y las lavo ahí mismita Como que le echo un chín de agua Y las lavo O a veces como que si están muy sucias Las meto en el O sea, se han hecho para meterse en la lavadora Vienen con una bolsita y todo para meterse en la lavadora Yo las metí así y salieron vivas So, totally recommend Porque Está gastando en algodón Número uno, gastas dinero Number two It's bad for the environment So, save your pockets and the environment Buy a reusable I'll put it on my Amazon bucket list You guys could go buy it Am I one of those? Yes, I am Bitch I gotta make that Coin, 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 coin Okay We gotta make this Coin, 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 coin Okay So This is literally how I am Sometimes A veces yo soy muy aburría Y no tengo energía So, inside Yo le escribí a ver Porque mi amor El gimnasio Bueno, el gimnasio no Pero las clases aquí Son caras Como que tú dices Bueno, uno gana más aquí Y uno puede gastar Coño, pero eso duele en esos cuartos Dice 200 dólares Para tú ir a pilates Para tú ir a yoga Cualquier clase 200 dólares Coño Coño Duelen Entonces sí Uno gana bien Pero Pero se le van Se van los chelitos ahí Gatándolo en eso Yo le escribí a varios lugares De pilates Así que Hi I'm a content creator Let's create together I'll do content for you That you can use Y Y Y Y nada Y ustedes me dan clase gratis Tú sabes Está grabando Así está grabando Y me dije ¿Has hecho mi pijama? Mi amiga me vive relajando Porque mis pijamas son de vieja Pero es que me las regalan mi abuela ¿Qué ustedes quieren? Y Y yo diseño pijamas Yo debería de tener las pijamas más sexys del mundo Pero This is by me I made this Esto iba a ser algo para dormir Dije Un metidito para dormir Y salió demasiado bello Y entonces yo dije No Esto está demasiado bello Dije Solamente para dormir Y yo lo uso para andar ahora Hi Eh Pues sí Y me escribió la tipa Dice Ok Tú me puedes hacer Puedes hacer un video para TikTok Y un Instagram real Y Y un Y un Y un story Cada vez que tú vengas a las clases Por tres clases Y yo mi amorcito No Somos gratis Pero tampoco 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 Espérate Yo te puedo Yo estaba pensando algo Que fuera mensual No tres clases Porque qué es eso Tres clases Eso yo 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 rebajo algo En esa vaina No No By the way Eh Ustedes no tienen que tener followers Para hacerlo O sea Ustedes le pueden escribir A cualquier lugar Y decirle Señor Mira yo te puedo ofrecer Este video Para que tú lo uses Esto es una demostración De video que yo he hecho antes Y Y ya Tal vez te digan que sí Tal vez te digan que no Pero A mí me han dicho que no Muchísima gente Y yo sigo Eh Buscándomela So Inspiración del día Pring Ok O sea entonces Eh Yo le dije Como que miren Yo soporto De que dos clases A la semana Por todo eso Que tú dijiste Pero Así no Tampoco Tampoco Ajá Y nada Vamos a la comida Ella no me ha respondido Como que el primer mensaje Que Que yo le mandé Diciéndole Ella me lo ha respondido De una vez Este no me lo ha respondido De una vez No Este ya lo está pensando Pero Ahora que lo piense bien Y que me diga que sí Por menos de ahí Mentira Yo sí la veo Por menos de ahí No por lo que ella me ofreció Yo lo hiciera De que Ah Una semana Una semana Dos clases Una semana Una clase Una semana Dos clases Ok Así sí Pero O sea Dos Una Dos Una Pero de que Tres clases Por un video Ah Pero yo soy Niñata Ni chepa Niñata Yo soy ¿Quién? Dime 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 Por una clase Que lo que afecta Son veinticinco dólares Ah Porque cuando tú La calculas Sí Suena nada Veinticinco dólares Suena nada Pero al mes Son doscientos y pico Y entonces nada Vamos a ver Vamos a cruzar Los dedos Para ver Si Se da O no Ojalá Que sí Ojalá Que se dé Ojalá Que se dé Señor Yo me siento Tan adulta O sea Yo ni sé Cómo llegué aquí Siendo tan adulta Yo era una niña Y ahora yo soy una adulta Señores Yo me pongo a llorar Porque yo no soy Porque ya yo no soy una niña Porque No No es porque yo no soy una niña Es porque señores Como que a través del tiempo Como Espérense Pantalones Está al revés Se supone que viene Para este lado Que abajo Pero tú supiste Que yo no lo he desmontado Para ponerlo otra vez Eh Ay ¿Por qué está así? Bueno Porque todos los pantalones Están más para allá Eh Pero nada Tú le metes los pantalones así Y después Ah Tú haces eso Sin despegarle esa parte Dios mío ¿Dónde cayó el ganchito? Qué miralo aquí Y entonces Tienes más espacio En el closet Chulísimo Un paro Ay sí Yo creo que me gustaron Dos por 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 25 dólares Algo así Que está bueno Está bueno Bueno ok Entonces vamos a organizar El closet de este lado Yo trato de organizar Un chindi Que Por Color Pero Casito Mi ropa blanca Eh Y negra Yo trato Como que De meterle Quiero Quisiera como Tener algunos Como accesorios Como Cartera Y vaina Así que Yo le puedo Meter a mi ropa Para que sean Un ching Una colorida Porque 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 yo Yo sigo Un par de gente Así que Son Super colorful Y yo le escribí a un tipo Dice Ven acá Cuántas cosas Tú tienes En tu closet Porque yo quiero Tener todo eso Pero 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 no me cabe No pero Yo creo Que lo que tú Tienes que hacer Es como Comprar piezas Claves Entonces Eso es lo que Yo quiero Descubrir Como Cuál es una Pieza clave Que yo necesito De color Que yo pueda Como Utilizar ¿Se entiende? Si ustedes Tienen alguna Suggestion Please let me know Please let me know Me gustaría Que el closet Se abriera Así Yo le voy a decir A mi landlord Para ver si Podemos hacer algo Para cambiar Quitándole la parte de abajo Será Se abrirá De lado Porque si yo puedo Arrastrar así Y después Hacerle así Sería un maldito Esa vaina Porque miren Esto es No tiene No tengo espacio Ay Dios mío Si me Adivinen Acá cinco Yo estoy cantando Bueno Nos vamos Ahorita Ok Ok Así que, aquí Iván está diciendo todo sobre su día de trabajo en Twitter. Estoy diciendo que quiero que me contraten, que me recomienden. ¿Cuánto costó la cosa? Yo he hecho a pie, Iván ahora mismo. $12.75 puesta y te lleva de un lugar. ¿Y toda esa gente ahí? ¡Ay coño! Se va por tetabaya. ¡Ay! ¡Ay! Por estar tirando fotos. ¿Esto no quiere salir? Es famoso. Por estar tirando fotos, nos teníamos que bajar en ese parado que ustedes ven ahí. Y no nos bajamos. Ahora tenemos que volver para un lugar, para Montano, en otro, para volver para acá. Pero el cielo está bonito. So, it's okay. Mira qué lindo se ve para allá. Yo quería que el sol bajara aquí, donde lo soltamos. No di que para allá. O me dile que no usted baja ahí. Entonces, no. Estamos de cambio ahí. Pero no sé. Nosotros pensábamos que éramos tigres. Y dijimos, di que... Este fue mi Patreon, tu cara puede salir. Mi cara puede salir. Ok, no. Di que pensábamos que éramos tigres, di que... ¡Ay! Que podemos volvernos en la misma cosa. No. Y dijimos, bueno, cuando... Cuando nos vamos a transfer... Si nos vamos al otro y nos transferimos al otro, ahí nos van a dejar. No. No. Tenemos todo este tiempo dando vueltas en Valde. Pero bueno, aprovechamos y vimos la ciudad. La ciudad de Barcelona, ¿no? No. No. Ojalá. Sí. Jejejejeje. Comprale, comprale el... Yo tengo uno Bueno, mire para allá Qué bonita esa va Eso es Nueva York Todas las luces Todo lo que la gente Le gusta de Nueva York